Quiero hacer una breve reflexión sobre las elecciones que se van a celebrar en noviembre en Venezuela, locales y regionales, y sobre la misión que ha decidido el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, enviar a aquellas elecciones, como si fueran unas elecciones que pudieran tener visos de limpieza. En dictadura no hay elecciones democráticas, eso lo sabe también el señor Borrell. En una dictadura que está intacta, que tiene a su policía política torturando, aterrorizando a la población, que tiene una dictadura que tiene a siete millones de su población fuera huida, que ha tenido que huir para no morirse de hambre, que está buscando desesperadamente cómo sobrevivir fuera de sus fronteras, que no pueden votar. En un país donde hay presos políticos, presos torturados, hay cientos de miles de personas traumatizadas por las muertes recientes de sus familiares, por enfermedades o por disparos, por desapariciones, miles de desapariciones. No hay, bajo ese dictador, no hay elecciones democráticas. Y Borrell lo sabe. Y sin embargo, manda una misión. Mandó una misión técnica para ver si se podía mandar a los observadores y no nos ha enseñado el informe de la misión técnica. ¿Por qué? No sabemos. En todo caso, sabemos que esta misión lo único que hace es blanquear unas elecciones que no son democráticas, que blanquea esas elecciones, que reafirman el poder al señor Maduro y que además va a servir para levantar unas sanciones que al fin y al cabo es el objetivo de toda esta operación de la misión. En todo caso, nosotros estaremos allí para ver lo que sucede y cuáles son las... la evolución de unas elecciones que, como digo, se celebran en dictadura y no son democráticas.